Bien, saludos lomborderas y lomborderos, a todos los que nos ven que hablen español y ahora que ya sé que también los que hablan portugués entienden un poco los videos en español que hago también les mando saludos a todos los de Brasil o Portugal, no sé, donde hablen portugués fíjense que ahorita estoy en Brasil, en Caxia do Sul, que es una ciudad al sur de Brasil hace un mes y medio que salimos de viaje con unos amigos desde México pasamos por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia pasamos también a Ecuador, Perú, Bolivia, pasamos también a Argentina un montón de lugares, los únicos que nos faltaron fueron Chile, Paraguay, Uruguay Venezuela y Guyana, pero de ahí todo lo demás lo visitamos y hay muy buenos lugares para patinar y pues por eso no he podido hacer videos porque estuvimos viajando y un amigo perdió mi lomborder y hasta ahorita es que una persona me vendió una lomborder usada y voy a empezar otra vez a patinar aquí y hacer videos porque voy a estar seis meses en Brasil entonces ya van a empezar a ver un poquito más de videos la lomborder que les quiero ahora reseñar y recomendar es la Rain Amazon esta es una tabla muy muy buena porque está hecha de bambú lo que la hace muy fuerte y muy liviana y tiene dos capas de fibra de vidrio esta es usada entonces tiene muchos stickers pero es el mismo modelo con la 2013 no hubo cambios en su estructura nada más cambia el gráfico esta longboard la Rain Amazon se puede usar de manera drop through perdón esta es porque se golpeó pero aquí tiene que estar en buenas condiciones se puede usar drop through para que sea más baja, más cómoda al hacer el push y también un poquito más estable a altas velocidades o se puede usar top mount así como está ahorita para aquellos que no les gusta una tabla muy muy baja un poquito más alta y se puede compensar con el drop que tiene y también el top mount ayuda a tener un poquito más de facilidad al inclinar la tabla al girar entonces ahí va al gusto de cada uno tiene dos maneras de usar los trucks ya sea aquí para hacer el wheelbase de 31 pulgadas o acá para reducir un poquito el wheelbase que sería de 30 pulgadas ahí es la opción que tú quieras la tabla cuenta con drop en los dos lados es simétrica o sea la pueden usar de este lado o del otro lado no importa para hacer freeride o downhill no hay problema tiene un drop muy interesante que es muy ligero aquí tiene un ligero una caída entonces es muy cómodo para poner tu pie y hacer tuck es diferente a todos los que he visto porque está muy muy versátil tanto para poner el pie así como para ponerlo haciendo tuck tiene cortes en 90 grados bordes muy afilados para que tú tengas un poquito más de agarre si vas a hacer back sides o front sides y poder poner tu pie de lado para dar la patada y girar también sirve mucho para hacer pre-drift pero si tú quieres extra agarre puedes ponerle lija en este lado de acá y no hay problema la tabla cuenta con un concave que se llama mean concave entonces lo que hace es que es más agresivo de este lado no es W porque se siente totalmente diferente es más agresivo en el centro y se va ampliando un poco más dándote un poquito más de libertad en los pies pero asegurándote muy bien eso hace que la tabla tenga como un gas pedal natural unos gas pedal naturales y una como salpicadera se llama flares en inglés no sé cómo podría traducirlo pero bueno el chiste es que hace que tú tengas mucha comodidad si estás haciendo toque y este es tu pie delantero tu pie trasero tiene algo bien cómodo para ponerlo aquí y es la verdad muy muy versátil tanto para freeride o downhill también tiene un rocker que se llama rocker en tres etapas quiere decir que la tabla no se pandea solo hacia abajo y ya sino que si se dan cuenta aquí viene haciendo como que una curva y sube otra vez eso ayuda mucho a tu pie de apoyo en la parte de atrás al hacer toque para que sea ergonómico y muy cómodo al apoyarlo entonces es una tabla muy muy bien pensada por Douglas Dalua y yo se las recomiendo ya sea si quieren algo para transporte para comenzar y poco a poco ir progresando hacer un poco de downhill o hacer un poco de freeride slides esta es una muy muy buena tabla es una tabla que es muy buena y yo se las recomiendo ya que ahora tengo longboard pues vamos a poder hacer más videos, tutoriales de trucos, movimientos, etc bueno pues eso fue todo y espero que les haya gustado mucho Rain tiene un sistema donde los gráficos vienen hechos dentro de la fibra de vidrio entonces si tu la rayas la raspas el gráfico va a durar bastante no se va a ir como en otras tablas que la tinta está encima entonces al raspar se va dura bastante es muy ligera por el bambú domino distinto que la nombre__ va a durar bastante el golpe y mejor